Nací un otoño de madrugada Hasta ahora llevo el mismo corazón Dicen que me ha cambiado algo la cara Nací en un estribillo del amor Crecí bebiendo siempre de agua clara Crecí dando patadas a un balón Mi mejor amigo fue la funda de mi almohada A veces estuve frío tras calor Estuve cerca del sexo en rutina Estuve cerca de pecar con Dios Luego hice el amor por las esquinas Y ahora mi vida es una canción Y hace ya tiempo que vivo al día Que no me bajo en ninguna estación Y no me importa partirme la cara Por una mirada, por un corazón Y si hace falta me juego la vida Me juego la muerte que es mucho mejor Y no me importa partirme la cara Por una mirada, por un corazón Te como el cordón umbilical Y te quito las telarañas No hay mejor color Que el que se cae de tus pestañas Y hace ya tiempo que vivo al día Que no me bajo en ninguna estación Y no me importa partirme la cara Por una mirada, por un corazón Y si hace falta me juego la vida Me juego la muerte que es mucho mejor Y no me importa partirme la cara Por una mirada, por un corazón Dejé mitad de todo en el camino Los pachas me enseñaron a saltar La muerte ayunara de estarme vivo El sol cuando hay resaca pica más La piel son peces vertidos a tierra Dejé apenas dos flores sin pisar Una de ellas me llevó a la guerra Gané y perdí las ganas de llorar Te como el cordón umbilical Y te quito las telarañas No hay mejor sabor Que el de tu piel por la mañana Y hace ya tiempo que vivo al día Que no me bajo en ninguna estación Y no me importa partirme la cara Por una mirada, por un corazón Y si hace falta me juego la vida Me juego la muerte que es mucho mejor Y no me importa partirme la cara Por una mirada, por un corazón Te como el cordón umbilical Y te quito las telarañas No hay mejor balcón Que el del encaje de tu falda Y hace ya tiempo que vivo al día Que no me bajo en ninguna estación Y no me importa partirme la cara Por una mirada, por un corazón Y si hace falta me juego la vida Me juego la muerte que es mucho mejor Y no me importa partirme la cara Por una mirada, por un corazón De pie y todo lo ha gustado Y no me importa partirme la cara Y no me importa partirme la cara Y no me importa part zakest centimet Gracias.